bueno amigos estamos ya finalizando la limpieza en la casa de cata si se dan cuenta lo que hicimos fue lavar todo el piso le vamos a echar el asistín también lo que es el asistín para que este tiene un huevo a manzana es de manzana tiene 80 mililitros elimina el 99.9 de banquerias como por acá se puede ver que había unas cosas ahí tiradas y todo eso y pues por eso como también salió a la luz todo lo que estaba hablando en el grupo se decidió limpiar todo se decidió limpiar toda la casa de cata ella dice que ella va a hacer un poco también mi papá un poco ya está sacando todo o sea ahí quedó un poco de agua en la casa yo los voy a ayudar también para que vea la gente o sea no solo ustedes están trabajando está diciendo ella no solo ustedes están lavando mis casas ¿verdad cata? sí lo que ella está haciendo es demostrándoles ¿verdad? de hoy en adelante usted tiene que mantener aquí bastante aseadito nosotros sacamos bastante tierra también ¿verdad? pero a la hora de... mire pues ponga su trapito ahí afuera cuando usted viene se saca los caiques y se sacude bien el pie y se entra sí ajá se entra ¿verdad? así pues este no... no se mantiene muy percudido también aquí adentro ¿verdad? sí así no se mantiene muy percudido sí porque mira cata que sí estaba bien percudido aquí tu piso mira pero ya ahorita lo dejamos calidad ustedes o no no se preocupen porque ya lo dejamos calidad porque ya no quería achar los equipos que ya estaban las otras cosas de la marina ahhh por eso no había escuchado ayer les he casado 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 sí pues bueno usted ve así que ahorita la casa de cata va a quedar pero la mera todos los problemas increíbles ahorita tiene otro barcito y ahorita va a hueler más ahorita ya uno ya puede dejar al aire profundo exactamente exacto exacto ya puede dejar al aire tranquilamente así es cata o sea si ya es un olorcito ya bastante desagradable va porque como ya también tiene niños y todo eso este a veces también los niños entran con olor a orina y a veces se queda un poquito el olorcito a veces sientan en el piso y eso a veces queda va pero no quiere decirle que no se puede limpiar eso si se puede si se sientan el líquido va para mantener el olor siempre la casa si quiere decir que el gley el gley también es bueno ajá el gley todo eso va sí como te sentís ahora con tu casa bien limpia gata feliz feliz ajá feliz ahora ya no es ya no es así como estaba verdad no ahora tiene un olor diferente ajá así hay que mantener siempre gata si gata nosotros podemos salir todos los días si gata nosotros podemos salir todos los días y si miramos la casa sucia que vamos a hacer a la vamos a dar esa por eso la estamos dejando calidad limpia ahorita la estamos dejando bien limpia mira cata para cuando nosotros vengamos así la tenés que tener si y pues mantener bastante limpia y no es malo la verdad mantener eso limpio no es malo no porque imaginate a veces vienen visitantes y les dices con qué orgullo les va a decir mire pase adelante mal olor con ganas entra la persona y peor si te dice que si le das posada y peor con aquel mal olor aquí adentro como que la persona no va a querer vamos a estar viniendo todos los días para ver como si la verdad es que si sería mejor porque el gente como le digo yo la cata va ahí en las cortecitas debería de poner tablas para que no entren los animales porque también los animales entran y traen tierra o que no se sacuden así y también dejan pelos ahí entonces el piso agarran al olor también es cierto entonces por eso le digo yo a cata que mejor pongan tablas o sea que a veces le mandara a hacer unas puertas unas puertecitas va ajá para que no pues fíjate que bien se le puede hacer unas puertecitas pero de tarro si ahí estamos también ¿verdad? sería una idea con una puertecita ahí de tarro solo de abrir el lucila ahorita está trapeando pues sí chiqui porque en tu casa igual tenías puertecitas así de tarro así como te digo gracias a Dios fíjate a Dios mira es cierto que o sea yo no dejo entrar a los perros mucho menos los colitos porque mirá que entran ahí y empiezan a hacer entonces eso lo camino en el cuadro si pues por eso mi edad para que me gustaron a hacer sus puertecitas y así es como ahí tengo bien pero yo ¿sabes cómo se llama? Arnold ¿al Arnold? ¿sabes cómo se llama él? Arnold y nos dice que él quiere ser unos ¿cómo se llama? ¿unos qué? unas puertecitas de chocata ah de tarro se puede de tarro o sea de palos de cablote la reglita si no por aquí en la mitad pues fíjate que sería mucho que mejor las puertecitas de tarro porque se raja el tarro sí pero del tarro también bota mucha polilla pero yo no porque el eliz se ve con las cosas para eso sí también va para o se les echa este aceite quemado usted parece que echamos bastante rinzo ¿ya? no es que como también ella se hace lo que pasa que echaste la cistín la cistín también hace sí la cistín también hace espuma por eso no se echa solo una bolsa sino que se revuelve con agua con agua pero es agua de que vos no es que yo quería dejar su olímpio lo que pasa que a Arno no se le viene en la mente es que es que la verdad ahí en la casa el que hace el pezo es mi mamá ah es tu mamá sí pues o sea yo a veces barro no voy a decir yo hago limpieza de aquí para allá no solo con asistín por ver el trapo pero lo que ella echa es a veces suavitel el suavitel si no te hace esto mira el suavitel si no hace eso porque yo lo he hecho por eso yo pensé que es lo mismo yo lo que he hecho es cera para que me la cera como huele huele y a la vez fijate de que como pone bien listo el piso lo pone bien listo y uno y nomás llega un poquito de agua uno se enliza mira y caer veate que la otra un día domingo le dije yo a mi esposa vamos a limpiar el piso le digo yo porque ya ya se llegó la fecha ya de lavarlo está bueno y mi nena anda ahí como yo tengo la costumbre de echarle una bolsa de cloro al agua y se la tiro ya que mi nena iba a carrer y ella no pedía ese samba su matón y como pasaron ahí vendiendo cera compré un bote de cera como huele el cual de yo solo cera solo cera y la coloche que era la más importante en donde estará bueno que cambio mira ahí lucila si se mide con más color de luís como huele ahora ajá pura manzanita si le estamos diciendo aquí a la cata que así tiene que mantener ella su casa a ver porque ahorita día a día vamos a estar viniendo a supervisar a ver como la tiene ajá ¿te quiere poner un bocalito? un bocalito cata traigase un bocalito ahí está ahora saque el trapo mira cata la lucila la lucila si sabe mira cata hay que hay agua limpia también si ahí vamos a secar si porque lucila acaba de terminar de trapear su casa va lucila así estaba viendo yo que estaba todavía hay agua hay que sacar bastante agua ajá el trapeador creo que lo va a secar ajá pero va a costar va a costar verdad si va a costar bastante y no se le perjudió su piso lucila no no porque como lo estuvo lavando ahí si y como trapeo así una mañana y trapeo mediodía y ya cuando me voy a dormir vuelvo a echar otra voz trapear ajá más que todo tres veces al día ajá y se ríen de mí cuando yo trapeo de noche ajá pero dice que trapear de noche es malo es igual que barrer así me dicen fue pero como yo no es malo ajá no sé o sea yo he escuchado pues fíjate que mi mamá dice verdad que el que se quita las uñas de noche es quitándole la vida a sus padres eso es cierto ¿verdad? ajá ya ves es igual que el que barre de noche se pone más viejito se pone más joven ¿a qué? a ley tenés que barrer en la mañana a ley en la mañana tenés que barrer porque si no barres en la mañana todos los días te vas a mantener en tu casa pero de noche sí no pero ustedes la verdad que la ventaja es que la Lucila te le viene a ayudar ya a la cata ¿verdad? sí ya le van a dar la mano ajá y se dan cuenta ya quedó todo todo calidad ahora tiene un color diferente ¿verdad usted? ah sí bastante le estoy diciendo a él que hasta el piso cambió ¿verdad? ahora se ve la verdad que estaba bien perjudido Lucila ahora se ve más relumbra ahora se relumbra sí la verdad que sí porque aquel estaba restregando el cepillo puro lobo estaba saliendo sí nosotros sacamos un poco de agua bien este puro chocolate ajá puro chocolate pero sí y lo que nosotros le está diciendo a la cata es que pues este tiene que mantener sus cositas así o sea poco a poco hacer su tientito poco a poco y ahí está quedando calidad Lucila ¿cuántas pasas le da a tu casa? ¿un carro? ¿al piso? yo le doy cinco veces ¿cinco veces? te lo apuesto que la Lucila la Lucila tuviera una casa así como la casa ay Dios mío yo no va calidad nosotros la hemos visto cuando está va a entrar 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 ¿algún día va Lucila? sí algún día se haré colocha diga Lucila a la colocha mientras haya fe existe la esperanza mientras haya fe hay esperanza ¿cómo se va? ¿no lo canse? ¿por qué? vamos a ver mientras ahí fue ahí ¿neco está nervioso? ¿por qué neco? en el lugar que la colocha estuviera nerviosa si la colocha con su suegra andaba por ahí ¿no? ¿está nervioso? un poco más sobre este yo no como ¿no? ¿no?